¿Qué es el café? En un café, en un Starbucks, óvalo Gutiérrez, en un café, claro, en el óvalo Gutiérrez, y fue porque nuestros blogs nos unieron, ¿no? Yo tenía pocos meses con Café Taipa como blog, investigaba muchísimo, muchísimo, y encontré un blog de psicología, de insights, con muchísimas investigaciones, pero supe ni que eran diferentes, pues, ¿no? Yo, la verdad, creo que la palabra insight, en ese tiempo, fácil, que no la había escuchado, y encuentro una PPT sobre Inca-Cola, si no me equivoco, había otra de Bambos, El Pollo a la Brasa, desarrolladísimas, ¿no? Desarrolladísimas. Entonces, yo pensé que era un error, pues, porque además me las podía bajar. Entonces, dije, ¿quién es esta persona que comparte tanta información y me la puedo bajar, no? Y ahí resulta, pues, que conozco a Cristina. Primero te la bajaste, después me llamaste. Ah, por supuesto, por supuesto. Te aseguraste. Podrían haberte llamado. O sea, primero te estoqueaste, y después, por si acaso, ya te llamo, no te voy a estar explicando. Claro, totalmente. No, pero no, no, pero lo bueno, lo bueno con Cristina, que además pasa, es mucho de la vena emprendedora digital, es que el tema de compartir es casi innato, ¿no? O sea, no trabaja, en ese momento compartíamos mucho contenido, y es eso, compartir contenido de la chamba de uno que le sirve a los demás, ¿no? Entonces, efectivamente, parte de Cristina no fue un error, o sea, ella compartía, y empezaba en ese tiempo con Consumer Insights. ¿Tú sabes, Cristina? Pero siempre hemos compartido, tú también, o sea, tú eres periodista. Ah, sí, en adelante, yo soy publicista y trabajé en periodismo buen tiempo, sí, sí, sí. He hecho periodismo, bueno, he hecho en la tele y tal, y me sirve muchísimo, ¿no? Te notas bueno. Pero tú eres el que comparte los tuits, ¿no? Porque es como que el tweet, la redacción, el hashtag, el call to action, o sea, es como el, no sé, la clase de periodismo, ¿no? Una vaina, si yo no he llevado una clase de periodismo, pero leyéndote, no hay que ser medio, ¿no? No hay que ser, o sea, al toque sacas, o sea, yo aprendí contigo. O sea, yo leía tus tuits, y por supuesto, el alumna repetía, ¿no? Entonces, más o menos me iba dando cuenta el gancho, ¿no? O sea, el gancho emocional, el titular, y así es, ¿no? Ahora, a mí también me encanta compartir, porque creo que finalmente, en lugar de encarpetar el conocimiento para uno, yo lo que hago es ver una conferencia, y en lugar de escribirle mi blog, la tuiteo. Pero es natural, o sea, me sale como tal. Claro, claro, claro. Finalmente ya tienes esto abierto al público, lo tienes ahí, ¿no? Que es tu caso, creo, también, ¿no? Totalmente, este, y lo que tú dices de haber aprendido de lo que yo comentaba o compartía, es algo que también aprendí yo, o sea, y aprendí, bueno, trabajé en tiempo en prensa, como te digo, de hecho, casi un par de años, y luego amigos que trabajaron en este grupo que fue con Cecilia Valenzuela en Canal N, dentro de los que estaba Marcos Cifuentes, Luis Eduardo Cisneros, el mismo Daniel Llovera, ¿no? Que ahora está en cuarto poder. Aprendí mucho de estos capos en periodismo, y también la transición ya más fuerte a lo que era Twitter y tal, y ahora sigo aprendiendo de más fuentes como tú. Yo creo que ahí está también lo importante, ¿no? De no ponerte techos, de buscar a personas que pueden tener algunos pasos más, aprender, muchas veces inclusive sobrepasar, y compartir, ¿no? Y eso ha sido, creo, una característica entre los dos. Hemos compartido muchísimo de cómo hemos ido creciendo, de cómo hemos también tenido algunos problemas, de pronto, con los negocios. Siempre, siempre compartiendo, ¿no? Y ahora, en esta nueva etapa, también, pues, ¿no? Y lo rico es compartir, pero con dote comunicacional, porque Juan Miguel Galeas, que es amigo común de los dos, escribió eso, y a mí me hizo pensar, ¿no? Dos emprendedores que han sabido formar emprendimientos, pero con mucha capacidad comunicacional, y me puse a pensar, y es verdad. O sea, al final la comunicación, o sea, hace que tu emprendimiento pueda lucir, o venderse, o conectar, no sé, pero si no tuviéramos la capacidad comunicativa, complicado, ¿no? O sea... Porque hay dos temas en común, justo antes de que entraras, ya estaba comentando, ¿no? Tenemos algo en común en formación, hasta tres temas, creo yo. Una, la académica, porque somos publicistas, y difícilmente haya un publicista puesto así que sea, o sea, no creo en ninguna de las áreas, que puedas sobrevivir, pues, siendo tímido, bastante reservado, sería un poco complicado, por un lado. Por el otro, la formación en la universidad, que también nos ha servido a nivel de investigación, ¿no? Y tercero, el... La Cato, la Cato, la Cato, la Cato, la Católica, fue la Católica, a lo mejor no sea este país. Bueno, bueno, hay muchas, ¿eh? Ahí están los haters, ahorita. No, pero hoy es el aniversario de la San Marcos, ¿eh? Así que un súper saludo ahí a la San Marcos, súper importante. Pero ahí hay un tema plus, que es el escribir, ¿no? Sí, sí, sí. El blog. Piensas en los 12 años escribiendo, por lo menos que tenemos 12 años como bloggers, se prende muchísimo la comunicación, pero muchísimo, ¿no? Y luego ya viene ya un tema bastante innato, y muy en tu caso me refiero que es ya la parte elocuente, la expresión, el aventarse, ¿no? Eso ya es que ya ven a Quiñones, ¿no? La cachetada, la cachetada. La cachetada, los carajos. El carajo. Bueno, pero tú tienes... Tú solapas, das la cachetada, pero eres mucho más político que yo, pero que la das, la das. Solamente que quedas mejor que yo. Yo me embarro y tú quedas limpio. Pero no sé si... No creas, ¿no? No creas. Puedo de pronto ser ahí un poco más sutil, pero inclusive, y más al inicio con el blog, me han dado un montón de enemigos, ¿eh? O sea, de hecho. Y muchos colegas y publicistas, ¿no? Porque al inicio era un bicho raro en un blog escribiendo de marketing y publicidad y hablando de campañas que se lanzaban aquí. Y a veces, este... Yo siempre trataba de dar un aporte, pero si algo no me parecía, lo decía. Y a veces me chocaba con alguna gente. Además, solamente era un blogger, no tenía idea de Café Taipa como empresa, ¿no? Yo era un blogger y era un consultor aparte, punto. Pero, este, sí me ganó broncas, ¿eh? No sé, hasta ahora. Pero las manejas. Si es tu chamba, mamá. O sea, que es profesional, ¿cómo no lo vas a hacer en tu casa? Es verdad. Yo no manejo nada. Es verdad. Yo sí soy una temperamental con el inicio. O sea, me trolean, empujo, pego, meto golpes, o sea, me ensucio, me embarro. O sea, no esa habilidad política de un buen periodista que tienes tú, creo yo. Soy mucho más emocionante. Pero bueno, es mi estilo, ¿no? Ya va también con la personalidad de cada uno, ¿no? Aquí no es que tú estás dejando de ser lo que tú eres y yo también. También son personalidades diferentes, ¿no? Sin embargo, en ese temperamento que tienes y que a veces puedes irte y pasar la raya y tal, hay una capacidad de ensayo de error y de aprendizaje del error que también es rápida, ¿no? O sea, porque lo bueno del temperamento, y te está pasando ahora con esta crisis y que en poquísimo tiempo giraste todo y a la guerra, ¿no? Claro, tiene su parte positiva, porque si te pones a evaluar, a pensar, a planificar, no llegas a ser uno mes. No, es que no llegas. Yo prefiero pedir, te disculpas, que soy. No digo así. Y cada vez es más necesaria esa política. O sea, cada vez esa posición, que de hecho en el café lo estamos aplicando también. Nos gustaría, de hecho, tener todo más evaluado y controlado y tal. Pero si antes era más complejo, ahora ya, olvídate, ¿no? O sea, tiene que haber un mínimo de control, un mínimo de cosas claras, y te lanzas. Y si te equivocas en algo, pa'lante, total, ya en tu caso y en el mío, puede ser un error o varios errores, pero no creería, porque sería ya un poco complejo, que sea un error de concepto, algo que realmente choque contra un grupo, un tema de valores, de principios. No, eso ya no lo veo, ¿no? Ya creo, creería que eso no va a pasar. Pero errores siempre hay. No, y de hecho, lo que dices, es mucho error, o sea, este nivel de, o sea, la cuarentena nos agarró el domingo a las 8 de la noche, ¿no? Como a todos. Y yo a las 10 de la noche, mi esposo, Carlos, que además es socio mío, estaba yéndose a recoger todas las laptops en la oficina, todo el equipo, y a la 1 de la mañana, todo el equipo Consumer 2 tenía su laptop, sus vainas para trabajar, instaladísimos. O sea, en 2 horas ya estábamos cada uno en teletrabajo, ¿no? Y de ahí nos pusimos a reinventarnos en One porque no había tiempo, y ya hemos dictado ya como, ya va a ser el cuarto curso e-learning, estamos llegando a mucha gente a Hispanoamérica, acabamos de lanzar el día de hoy un coach para emprendedores también, que lo lanzamos hoy día, o sea, todo es como bien rápido, sesiones de brainstorming con mi equipo en las mañanas, y pa, 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 o sea, generamos, obviamente delegamos, y lo lanzamos, o sea, sin asco, sin miedo, o sea, aquí creo que sí es importante captar, ¿no? La necesidad o la oportunidad y lanzarte, ¿no? O sea, porque ahorita, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Fallar? O sea, fallar, o sea, en plena etapa de cuarentena, yo creo que eso no es una opción, o sea, tienes mucho más de ganar que de fallar, ¿no? Y de última aprenderás y volverás a reaccionar. O sea, es eso. Totalmente, la inmovilidad no es un tema, o sea, no es una opción, y hay algo que pasa con lo que tú has hecho, y en parte con lo que hacemos en el café, con respecto a la crisis, ¿no? Hemos tenido algunas ventajas. En tu caso, el contenido que compartes en tus cursos, los, no sé, ya no sé cuántos talleres por año, ¿no? Pero bastante. Es un contenido que lo tenías y lo que has hecho es entrar a un campo que es el digital que lo conoces, aunque no en e-learning propio, o sea, lo de junto a los hechos, pero sí propio o no, pero el contenido lo tenías. El espacio digital lo conocías, entonces el e-learning entre el fallo y el error y que tengo que hacerlo. Y la habilidad digital. O sea, teníamos la habilidad digital, teníamos el contenido y teníamos la comunidad de Insighter, que lo más bonito es que teníamos la comunidad. Es verdad, y tenías la comunidad, eso es súper importante. En tu primer tipo de obra, como tú lo dices, ¿no? O sea, ya estaba. Sí, y eso es básico, lo digo porque también en el caso de Cristina pudo girar rápido porque tenía estos puntos que son importantes, el tema de comunidad, el tema de contenido, el conocimiento del espacio. No tal vez especializado en educación, pero eso era un paso más, era digital, vamos, eso no era tan complejo de aprender. De hecho, el webinar, Jan, que hablamos hace un poquito, lo compramos el mismo día que nos confirmaron los dos CEOs, compramos el webinar, Jan, y claro, porque ese día no dormí. No, ese día no dormí, literal, hasta las seis de la mañana porque tenía que conocer la herramienta bien y brandearla y jugar, ensayo de error y tal, pero claro, digital, tengo formación digital, entonces con una madrugada ya un poco tienes lo mínimo para poder lanzarte, ¿no? Y en el caso nuestro, sí felizmente, como nuestro trabajo de consultoría es en gran parte digital y teníamos el home office ya prácticamente al 80%, también se nos hizo fácil ese manejo, ¿no? No teníamos, y porque de hecho el tema de información online ahora también es importante y lo estamos, más que lo estamos preparando, pero no teníamos ese contenido que tú manejas a nivel ya de curso estructurado, lo tenemos a nivel de experiencia en consultoría que puede pasar a una parte educativa, eso sí, pero en el caso tuyo que además, claro, de hecho lo decimos en el equipo, ¿no? Cristina, su hábitat de trabajo ejecutivo es la calle, o sea, ella va a tener que girar rápido, ¿no? La semana ya estaba hablando de la calle virtual, Cristina, ¡Qué bravo! La nueva calle, ya, sí, y después la nueva calle creo que es el concepto final y está buenísimo, ¿no? Como tiene que ser, es que como tiene que ser. Y hemos lanzado cuatro metodologías y research, etnografías digitales, cultural hunting, una metodología de caza, de tendencias a través del WhatsApp, hemos hecho con Mural una metodología de co-creación que se llama Ideas Co-Creation Lab habíamos hecho también una, me estoy metiendo a un Consumer Metrics, cosa que en mi vida había hecho, que es encuesta digital, mira cómo me ha cambiado el coronavirus, no me quedó ahorita, lo que no pudo ningún gurú de transformación digital, lo que jamás había hecho en 12 años lo estoy haciendo recién ahora, mi equipo está asombrado, ¿qué te pasa? me dice, o sea, está como, todas las ideas que vienen ya, vamos, 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 las priorizo así al toque y con el equipo las sacamos en one, pero yo creo que esta experiencia, como lo dice mi equipo, o sea, han sido dos meses donde he investigado mucho más que en otra etapa de mi vida, hemos creado mucho más que en otra etapa de mi vida, o sea, han sido dos meses y no lo voy a mentir, muy duros, somos emprendedores y no hay que mentir, de ganancia económica muy dura y hay que sostener aquí, pero de ganancia intelectual muy fuerte, entonces ahí es como que, ok, no tenemos ganancia monetaria porque obviamente está parada la consultoría, están paradas las inversiones, están paradas, lo primero que se corta es el presupuesto en publicidad, marketing y investigación, ¿no? Pero, sí me costó y quiero ser sincera, tú ya tenías el home office, tú tenías esa habilidad, nosotros no, a nosotros nos ha costado muchísimo porque nosotros tenemos una oficina que hoy extraño, que es una oficina además nueva, linda, parecida donde ella me hacía. Sí, el freno. Y ahora, de pronto, o sea, a mí sí me costó como que, qué carajo, o sea, al principio me quería reunir, sentía que, o sea, no me hallaba en el entorno digital. Ahora, hasta me estoy cuestionando si la oficina es necesaria, o sea, me la estoy cuestionando porque yo en teletrabajo ya funciono, cosa que yo no tenía, pero claro, ahí el home office seguramente en el caso de Taipa les ayuda un montón, ¿no? Fue un cuestionamiento de muchos y de hecho ahora las estadísticas se están hablando en muchos países que se esté evaluando el retorno más o menos al 50% ya por decisión propia porque hay mucha, aparte del tema económico, del ahorro económico, la productividad en un home office bien llevado, bien llevado, ¿no? Es mayor y obviamente un contexto de no pandemia en el que no tengas que estar confinado pues todo el día en tu casa, ¿no? Entonces, con esas ventajas podría ser más favorable y en el caso nuestro, sí, el home office nos ayudó mucho aunque te cuento que estábamos ya justo, justo la semana que empieza el estado de emergencia y vamos a tener ya dos días de offline porque siempre hemos tenido uno que eran los lunes y vamos a sumarle un día más de offline porque era importante vernos pero bueno, vino el coronavirus y se quedó en 100%, ¿no? Como todo, 100% digital, 100% en la casa y bueno, o sea, y sí, nos chocó mucho menos, o sea, sencillamente era como perder ese lunes que alguna vez lo hemos tenido también en digital y no nos vimos y lo teníamos manejado, ¿no? pero luego igual significaron otros retos, felizmente no perdimos no perdimos clientes porque como nuestro trabajo es proteger a las marcas y en un momento de crisis difícilmente las marcas felizmente se dio, o sea, van a prescindir de nosotros en el sentido de que vemos la reputación y es un momento de prueba para todos, ¿no? Entonces, por ese lado lo conservamos pero también pasó que los contratos que teníamos a firma inclusive con orden de compra todos, o sea, y yo fue, te juro, que yo estaba en un, o sea, el 2019 fue el mejor año en la historia de Consumer Truth en nivel de venta, ya fue el año histórico y estamos enero y marzo en un rack, marzo iba a ser el mes de mayor venta histórico en 12 años de Consumer Truth y justo pasa lo del señor coronavirus y yo, pa, un cliente me dijo sabes que no puedo el otro cliente me dijo que no, el otro me pusieron a stand-by y yo veía como la facturación pa, pa, eso fue durísimo y sigue siendo durísimo. Porque claramente cuando tienes un equipo, cuando tienes costos fijos, cuando tienes todo un gasto de obligaciones que tienes que cumplir, o sea, al final de cuentas, o sea, como emprendedor tú te pones a pensar y para mí lo principal es el equipo. Entonces yo dije, sabes qué, acá el equipo hay que proteger, hay que mirar cómo hacemos, todos teletrabajos, funciones, nos repartamos, ahora tenemos un equipo de ventas que antes nunca lo había tenido, tengo tres personas ¿Lo has sumado? No, era parte del equipo, o sea, hemos cambiado las posiciones del equipo, a mí me parece algo buenísimo que estoy viendo en tu equipo porque tu equipo, de hecho, a ver, siempre les has dado presencia a todos, eso me parece genial y en el café he buscado lo mismo, todos tienen presencia, todos, todos escriben, a todos se les conoce y tal, pero he visto que tu equipo presenta webinars, cuando tú lanzas algo como la nueva calle, todo el mundo, todo tu equipo empuja, da lo mismo, lo digo con mucho cariño y respeto, da lo mismo si tienen mil seguidores o cien seguidores en Twitter, todos entran, todos empujan, ¿no? y eso me parece súper interesante porque de solamente ver que, inclusive hay webinars en los que no estás tú, me parece. Sí, no, sí, hay varios, y hay como tres que no estoy yo y el juez también, o sea, lo que he estado empezando a hacer es, el equipo para mí se ha convertido en una fuente de valor tremenda porque son los que dan las ideas, son los que hacen que las cosas sucedan, hacen las consultorías, es un equipo, tú dirás, o sea, bastante joven pero muy activo, muy pro, ahora tenía dos personas que hacían reclutamiento para obviamente los talleres y para todas las investigaciones sociales que hacíamos, esas dos personas se están vendiendo, como tienen habilidad para llamar por teléfono y reclutar o sea, es como simplemente reacomodar las posiciones, luego, el equipo que tenía yo creativo obviamente se está poniendo a hacer mucho más post, crear post, ahora vamos a lanzar los jueves, Lima no es el Perú, que es un webinar con tres personas del equipo también, hemos hecho también, y sinergia con empresas, eso sí, por ejemplo contigo, con Francisco Villalobos de clientes anónimos hemos hecho también un webinar, me estoy juntando con varias personas, o sea, es sinergia, o sea, en estos momentos de crisis, lo único que te vas a hablar de la crisis, creo, es como emprendedores, es ayudarnos mutuamente y darnos el abrazo conjunto, o sea, esa sensación, ah, y clientes buenos que no te abandonan, porque hay de los malos también, o sea, hay que decirlo bien clarito, hay que decirlo, pero hay clientes que me han escrito, Cristina, ¿cómo estás? ¿cómo está tu equipo? Mira, hablemos después, veamos cómo, o sea, que inclusive preocupados a nivel personal, porque nos conocen, ¿no? Y por supuesto, yo me la pasé llorando, sí, toda la primera semana, pero así plan lacrimógeno, que le digo a mi equipo, no puedo más, o sea, honestamente no sé qué hacer, o sea, ya, o sea, puedo tener toda esta vibra ahorita, pero hay momentos en que me caigo, me caigo muy, muy, muy duro, y es duro, porque obviamente los niveles de facturación han decrecido, pero bueno, trato de mirar, trato de mirar las cosas positivas, y sé que este es un momento, y que vamos a salir, y mientras no tenga, digamos, ganancia monetaria como la tenía antes, por lo menos reinventémonos, por lo menos hagamos relacionamiento con los clientes, por lo menos hagamos más cursos, más metodologías, más webinars, aportemos a la sociedad, hacemos webinars gratuitos, con contenido que en verdad, o sea, sí es, es inteligencia comercial, que nos ha costado mucho, ¿no? Pero la ponemos a disposición totalmente gratuita, o sea, eso es parte de nuestro servicio, si quieres, como misión, ¿no? De aporte a la sociedad, pero también hacemos e-learnings, ¿no? Y lo bonito de los e-learnings, es que vas teniendo una masa gente, que nos acompaña a todos los e-learnings, y ahora nos dice, Cristina, ¿cuándo vas a lanzar el tercero? ¿Cuándo vas a lanzar el cuarto? Y están como que en gol, esperan, y yo digo, oye, qué chévere esto, ¿no? Y por supuesto, ya estoy pensando en modelos mucho más premium, o sea, empecé cobrando lo mínimo, o sea, lo hice como experimento, o sea, lo mínimo, lo mínimo, o sea, 100 dólares, por ejemplo, ¿no? Que cuando yo empecé el año 2008, 2009, mi primer taller costaba 500 soles, 500 soles, y así empecé, y llegué a cobrar 1.500, así fue, durante todos los años. Esta vez, empecé con 100 dólares, 350 soles, y tuve como 54 personas, y luego he ido subiendo, 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 y bueno, vamos a ver, ¿no? Pero, o sea, es meterte nomás, caballero, y ensayar, 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 y mirar hasta dónde te da, ¿no? Lo que pasa es que, no, yo creo, yo creo, yo creo que te va a ir bien, de hecho, estás entrando en un campo, tal vez en el que tu especialidad no esté, no esté tan presente a nivel de learning, me refiero, de estos cursos, bueno, instituciones muchas, ¿eh? Empresas, no sé si tanto, ahora seguramente se están sumando muchas, ahora todo el mundo está optando por esto, pero ahí tienes una ventaja que algunas tal vez tengan, pero no creo que sea el estándar, que justamente es lo que hablamos, el contenido, y además, el libro que lanzaste el año pasado, ¿no? Sí. Estrategias con Calle, como pasó con el libro Taipas, o sea, de hecho este año iba a salir otro libro, que ahora contaré qué pasó con la historia, este, Estrategias con Calle, que te marca una venta histórica, me refiero a nivel de consultoría, significó lo mismo de Paracasía Taipas, el libro Taipas en el 2017, porque lo lanzó en el 2016, y el 2017 fue una bomba, y este año íbamos a lanzar otro justamente de marca personal, y voy a, bueno, el nombre, de hecho estaba en promoción desde el año pasado, ¿no? Que se iba a llamar el libro, digo iba, porque ya no creo que lo mantengamos, va a salir, pero ya con otra perspectiva, Revélate, ¿no? El libro se iba a llamar Revélate, y tenía dos partes, porque era un juego muy simpático, además gráfico, que lo habíamos ideado con Pamela Díaz, comentaréis, con quien tuve un webinar, perdón, un live la semana pasada, es Revélate con V, y Revélate con Velarga, ¿cuál es la diferencia? Es que son complementarias, ¿no? Antes del coronavirus, había muchísima gente que todavía se resistía a tener una presencia en internet, al nivel de aprovecharla profesionalmente, me refiero, todavía estaban en zona de confort, ¿no? Y para ellos, la primera parte del libro era, Revélate con Velarga, o sea, oye, despierta, lánzate, porque el mercado está súper competitivo, y si no te pone las pilas, vas a quedar atrás, y estaba recontra sustentado el Revélate con Velarga, y luego venía el Revélate con V, que era ya, muestra lo que tienes, con la estrategia del café, ¿no? Entonces eran dos partes, pero claro, llega el coronavirus, y la parte de Revélate con Velarga, ¿ya para qué? Si la gente, o te haces digital, o te mueres en tres meses. De acuerdo. Totalmente. Entonces, esa parte del libro, que es la tercera parte, y que ya estaba terminada, porque el libro yo lo terminaba en abril para Planeta, pero cuando pasa esto, ya entra el contexto coronavirus, y realmente descontextualiza la parte base del libro, ¿no? Que lo voy a girar, pero algo que también se remarca, y ahora es parte inclusive de los cursos que vienen, es el de marca personal, porque tenemos muchísima experiencia de marca personal a nivel de ejecutivos, desde CEOs, directores, jefes, hasta segunda línea, pero también hemos formado a emprendedores en talleres, no en e-learning, pero es algo que es bastante demandado ahora, ¿no? Y ahí tenemos también una experiencia, como en tu caso, que nos favorece, pero claro, tú lo tenías a nivel de taller, nosotros lo tenemos a nivel de consultoría, ¿no? Que es el siguiente paso, pero es súper importante la marca personal. Yo, yo, yo la verdad, este, teníamos workshops y talleres, pero yo había dejado de dictarlos en el 2015, en verdad, o sea, yo ya había dejado de dictar workshops, porque mi negocio no estaba ahí, mi negocio estaba más en la consultoría, obviamente te genera más rentabilidad, y por alguna razón u otra, evidentemente te genera un fin mensual, en fin, había una serie de razones de negocio, para poder dejar esto, y además era más difícil vender capacitación, se había comoditizado el contenido, pero ahora lo que hemos puesto es, todos los reportes de tendencias que tiene Consumer Truth, que los habíamos hecho, reportes de nuevas familias, de nuevas mujeres, generación senior, este, juvenescentes, y todo lo que está en el libro, porque además hay un capítulo del libro, los estamos poniendo en valor, poniendo en valor del contenido, y toda la, la pisada de calle latinoamericana, ¿no? este, haciendo un workshop, por ejemplo, de estrategia, instant workout, workshop de investigación, cada persona que iba a nuestro taller, eso sí, somos de recoger insights, ¿qué más quieres? Investigación, yo me había centrado en la estrategia, por ejemplo, porque para mí es más sexy de repente, pero no, quiero saber cómo observar, cómo entrevistar, cómo generar empatía, cómo hago para sacarle la verdad a la gente, y yo dije, ah, carajo, curso de investigación, pum, y ahora me dijeron, no, queremos emprender, reinventarnos profesionalmente, ah, esa es otra vaina, mentoring one to one, otro precio, evidentemente, y lo lanzamos hoy, pero así, o sea, cada, o sea, lo que estoy haciendo, estamos usando mucho las redes sociales, pero para preguntarle a las personas, qué esperan, qué quieren, o sea, lo que yo nunca había hecho, yo había hecho insights para los clientes, pero nunca había hecho insights para mi propia compañía, ahora estoy usando las redes, mi equipo y yo, ah, y mi equipo se ha vuelto más digital, hasta me dan miedo ya, o sea, están en LinkedIn, son una jauría, ¿no? Están en Twitter, están en LinkedIn, están en Facebook, están en Instagram, tengo un equipo que está a cargo de Instagram, otro LinkedIn, otro Twitter, y así, son duplas, 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 y se encargan de difundir todo, ¿no? Entonces, es un poco... Eso también es importante, porque, claro, yo cuando fui a tu presentación en la lanzamiento de tu oficina, de hecho, me dio mucho gusto que prácticamente habló todo tu equipo, que es como creo que tiene que ser, pero siempre todavía has sido el centro de la comunicación, ¿no? Básicamente, y ahora, claro, uno ve que está todo el equipo, porque algo que también le comento a mi equipo, es que uno tiene que, la marca Consumer Truth, la marca Café Taipa, no es que cada uno carga su logo aquí, ¿no? De hecho, la gráfica es súper interesante que lo mostré, conceptualmente es importante, o sea, no es que yo tengo el logo aquí Café Taipa, y mi equipo Café Taipa, no es así, o sea, es que cada uno tiene una letra, ¿no? K, A, F, E, T, A, y si tú no levantas esa letra, no hay marca, o sea, no hay empresa, y es importante por eso motivar al equipo y que todos apunten en la visión de poder entender que, da lo mismo si uno es consultor senior o junior o es el director, todos tienen que sumar la comunicación, y más aún en este momento, o sea, en este momento es importantísimo el trabajo con el equipo y el compromiso de todos, porque el riesgo está al costado, el riesgo está al costado. Tu competencia no es el que hace lo mismo que tú, tu competencia es la disidia, tu competencia es la desesperanza empresarial de no invertir, de no creer en tu país, tu competencia es el desánimo, esa es la competencia, no la que está al costado, al costado más bien hagamos, hagamos sinergia, hagamos juntos, ¿no? Ahora, sí, para mí, yo no creo mucho en títulos, antes tenía consultor, ¿no? Senior, consultor y uno, en fin, analista, analista, o sea, ahora quitamos totalmente los títulos, y dijimos, bueno, ¿en qué eres bueno? ¿Qué es lo que te gusta hacer? Por último, ¿cómo te gusta ser llamado? Perfecto, trend hunter, casar de tendencia, perfecto, disruptora cultural, tú qué haces, psicólogo, human strategy, o sea, ¿sabes qué? Al final, ¿qué importa si eres junior, senior, 22 años, o 35, o 50? Lo que importa es lo que haces y la pasión que le pone, entonces romper con la estructura jerárquica de una compañía y hacer que todo el mundo y poner a mi equipo entrena directamente, o sea, yo no estoy, o sea, en todas las clases que tenemos, yo puedo estar en una o dos, pero mi equipo es el que entrena, ¿no? Y súper bien, tienen toda la experiencia, además dirigen proyectos, y muchos de mis clientes me dicen, oye, son jóvenes, qué másters que son, o sea, uno me dijo, parecen cristinos, ah, bueno, ya eso es lo que, ya esa es formación de escuela nomás, eso es aprendizaje cancha, ¿no? Es simplemente aprendizaje. Es lo que iba a decir, claro, ayuda a que seas profesora, seguro, pero también creo que, y es algo que, no sé si sea, bueno, tal vez una constante, pero creo que los has lanzado con lo que tienen y con lo que son, o sea, convencidos con la marca, sí, pero con lo que tienen, con lo que son, porque en esta presentación que me invitaste, se notaba la diferencia de experiencia, a ver, pero están al frente, o sea, estaban enfrente, o sea, y ahí, claro, no hay un tema de jerarquías, pero yo creo que realmente es, es trasladar el hecho de haberse, de atreverse, así como te atreviste tú a dejar una empresa, y yo también, a dejar el cargo, y yo también, y a la de Dios con lo que teníamos, creo que esa, esa ambición, y no sé si llamarle riesgo, pero ese atrevimiento, es algo que tú transfieres a tu equipo, ¿no? Y es importante, transferir al equipo, esa, 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 digresión de poder dar el paso, eso, la confianza, al margen de, de que hayan errores o no, porque, a ver, que los van a ver, eso, eso seguro, los errores van a ver, muchas veces, de hecho, como te comentaba hace un momento, y nos servía mucho, me pasó a mí, he lanzado un café, un post, y han habido errores, algunos, que pueden ser ortográficos, otros que pueden ser, inclusive, porque tuve, pues, un mal planteamiento de concepto, ¿no? Y he tenido unas llamadas, que he dicho, tienes razón, sí, o sea, no, no, o sea, tienes razón, lo cambio, ¿no? Lo cambio, y he cambiado hasta, bueno, claro, si es ya un error garrafal, pues, adiós post, pero, pero, así se aprende, ¿no? Entonces, este, es importante el poder trasladar eso al equipo, esa, esa confianza, de que, de que se puedan lanzar, ¿no? Y a mí eso sí, y eso sí, yo te lo, lo reconozco y lo admiro, porque hacerlo públicamente, primero en el offline, así, a la cancha, y lo otro en el on, y lograr, hay un tema importante, ¿no? Convencerlos, porque se están exponiendo, porque además en el digital, y te ha pasado, y me ha pasado, hay un riesgo, está la gente que critica, y que solo critica, ¿no? Y que pueden apalearlos a ti, como apalearlos a ellos, ¿no? Y, pero, pero claro, ya es diferente porque tú estás detrás, pero tienes ese, no sé, ese riesgo que corres, y que creo que es válido, ¿no? Sí, yo creo que mientras la gente, lo que siempre me dicen, Cristina, tu equipo es muy apasionado, siempre me lo dicen, y tiene una visión muy clara, ¿no? Y yo te puedo decir que, yo pongo la cara, pero cuando hacemos las estrategias, no soy yo necesariamente quien da la idea, quien revela el insight, ¿no? Yo tal vez, mi rol es ser más facilitadora, ¿no? Yo soy experta en rascar la olla, y sacar la brillantez del otro, ¿no? Como buena psicóloga, yo trato de hacer preguntas, y de repente, lo que ayudo es contribuyo a que el equipo, más bien genere las ideas, y ese siempre ha sido mi rol, ¿no? Entonces, somos muchos de hacer brainstormings, todo el tiempo lo estamos haciendo, ahora hemos encontrado plataformas que nos permiten hacer, a mí me está encantando el teletrabajo, te lo digo, sinceramente. ¿Plataforma de ideas? No, plataformas colaborativas, como un mural, ¿no? Esta plataforma de diseño colaborativo, que me encanta, porque el design thinking típico, o la metodología de INSA, ¿te acuerdas que hicimos el INSA Hackathon en mi oficina, ¿no es cierto? Claro, claro, claro. Usamos los espacios creativos, tenemos espacios de cocreación, o sea, fue sexy, ¿ya? Pero yo dije, pucha, eso no lo voy a poder replicar, pero lo hemos vuelto a hacer, pero con plataformas colaborativas, y súper sexy, o sea, se puede hacer cosas bien interesantes, digitales, no sales de tu ambiente, o sea, no te mandas con estar dos horas yendo a tu oficina, cuando tienes, con el tráfico que tienes en Lima, y con la inseguridad que tienes en Lima, entonces, la verdad que estoy encontrándole mucho valor a la herramienta digital, además, yo era una nativa digital, me fascina el mundo digital, me encanta comunicarme a lo digital, mi rol ha sido meter ese chip también a mi equipo, ¿no? Y que puedan ellos entender el valor también de su propia marca personal, lo que tú dijiste me parece clave, yo les digo a ellos, o sea, tu presencia en LinkedIn, tu presencia en Twitter, individual, presencial, o sea, tú tienes que tener una identidad, tú tienes que tener un guay poderoso, tú tienes que tener tu propio insight, y tienes que manejarte a ese nivel, y antes no me creían, no era necesario, pero ahora nos tocó a todos meternos en lo digital, sí o sí, y están descubriendo cosas, oye, ya los veo que dicen, oye, el Twitter qué bacán, ¿no? Oye, LinkedIn me escribió tal persona, y ya las empiezan a escribir, entonces, creo que esta situación de coronavirus nos está ayudando a los que no eran digitales, a aprender el valor de la herramienta digital, e inclusive a rentabilizarla, ¿no? Porque a mí me está pasando mucho, que me escriben muchos emprendedores, muchos, entonces era como que, Cristina, necesito esto, entonces yo dije, caramba, o sea, acá la situación es clave, acá creo que la gente está buscando reinvención empresarial, ese es el INSS, entonces empezamos a hacer webinar de reinvención empresarial, empezamos a hablar de reinvención empresarial, y empezamos a dar tips a los emprendedores, o sea, como, ¿qué es lo mismo que me ha pasado a mí? ¿no? Detectar la oportunidad, e-learning, perfecto, ya, chau, pero no es que voy a pisar las calles virtuales, es que voy a mirar el nuevo entorno con otros ojos, porque lo que siento es que yo sigo saliendo, pero con una nueva sensibilidad, porque ahora estamos redescubriendo. Tu nueva calle es encontrar el insight en la nueva normalidad, esa es tu nueva calle. No es física, es una metáfora de un nuevo entorno de consumo cambiante, cada vez que voy a la canería, o que voy a la farmacia, ahora soy consciente de hacer estímulos que antes no era consciente, en mi propia casa, ¿no? Ahora me fijo en la plantita, yo antes no regaba mi planta nunca, ahora estoy bien pendiente de la planta. Se salvó la plantita por el coronavirus, se salvó. A mí se me ha morido hasta la planta, o sea, estoy redescubriendo mi casa, estoy redescubriendo la calle, y ciertamente las marcas tienen que empezar a hacerlo, entonces, eso, por eso que en mi equipo ya hemos estado hablando de la nueva calle y empezado a poner fotos y a poner ese tipo de observaciones, ¿no? Es interesante lo que dices acerca del redescubrir, porque también a nivel macro el país se está, no sé si es ir redescubriendo, creo que muchos hemos descubierto cuál era, no sé si decir descubierto, pero cuál es el verdadero Perú, ¿no? O nos hemos dado cuenta que estaba ahí a nivel, bueno, tú has entrado ahí, creo que todos los años a encontrar el verdadero Perú, o el verdadero Perú, que ahora te das cuenta que es caótico, que es el tema social, se remarca muchísimo más la diferencia, cuando muchos apostaban por un país que estaba casi arañando ya el desarrollo, que pronto alcanzábamos a Chile y tal, y teníamos un nivel de informalidad y de diferencia social, que le pones un contexto tan complejo como el que tenemos, y a nivel social y económico nos damos cuenta que teníamos piernas, pues, este, puro hueso, o sea, no nos podemos sostener, ¿no? Y es muy complicado, porque si bien en tu caso y en el mío tenemos recursos para poder pelear, otros no los que no lo tienen, no lo tienen a nivel o de capacitación, o sencillamente su base económica se ha complicado bastante, bastante, ¿no? Y ahí sí coincido contigo también en el hecho de que se acercan emprendedores, o se acercan personas, porque, por ejemplo, a nivel de marca personal, personas inclusive cercanas que no le habían dado importancia, y ahora quieren, porque lo necesitan, porque de pronto perdieron el trabajo, y saben que esa parte ahora es vital, y ahí también hay un tema de servicio importante, ¿no? De poder encontrar algo muy interesante, y esto es un principio que de hecho lo menciono siempre, y de hecho estaba en el libro que comenté, que es un principio del manifiesto del Cloutrain, ¿no? Que habla a nivel de los mercados, son conversaciones, hay que ser realmente humano en tu discurso para que en internet puedas hacer negocio, son temas que ahora tienen bastante tiempo para quienes trabajaban en internet, y ahora todos lo tienen que entender y aplicar, ¿no? Porque has hablado de la parte de cómo monetizar en internet, y resulta que monetizas como lo hago yo, y como se debe hacer con webinars que no son cualquier cosa, son webinars trabajados, desarrollados, gratuitos, con contenido que publicas en un blog, que también es contenido gratuito, con talleres que algunos, el inicio, que de pronto eran más económicos, pero que la gente termina valorando, y termina demandando más, y ahí evidentemente hay un costo, y esto es clarísimo, ¿no? Y es muy principio que nos enseña Google, ¿no? El negocio está en compartir, en compartir el conocimiento, así como tú absorbes el conocimiento de otras personas en internet, una vez que tú lo tienes, lo tienes que compartir, y lo tienes que compartir de pronto para, claro, sí, ayuden que uno se haga conocido, pero también sirves a la gente, y en ese servicio se puede ir generando tu imagen fuerte, que cuando quieres realmente monetizar, porque hay que comer, te va a servir, te va a servir, porque tienes la confianza y el prestigio que hace que la gente apueste por ti, entonces, eso es fundamental, ¿no? Para poder entenderlo, y resulta curioso, porque creo que el coronavirus lo que nos sirve a muchos también para entender es que, si quieres ganar, tienes que dar, o dar es ganar, ¿no? O sea, puede servir, puede funcionar muy sencillo, pero es eso, ¿no? Mira, eso yo lo aprendí de ti, y lo aprendí de todos los capos digitales, que seguramente están acá también, muchos de los que están seguramente entrando este live, se trata de una colaboración activa, y tú tienes que hacer que el otro brille, no solamente tú brillar, no es poner tu cara, tu contenido, no, no, tu libro, tu workshop, no, 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 es hacer brillar, por ejemplo, a mí me pareció excelente el webinar que ustedes dieron en Café Taepa, con los gerentes generales San Antonio y Andina, y me puse a tuitear todo, y yo estaba escuchando y me puse a tuitear, porque para mí es mi forma natural, porque si a mí me ayuda, ¿por qué no le puedo ayudar a los demás, y lo hago siempre, voy a una conferencia de la Sociedad Perona de Marketing, voy a una conferencia de la ANDA, voy a una conferencia de cualquier gremio, y lo natural que me sale es tuitear, y compartir, entonces eso lo que hace es un goodwill, y entonces la próxima vez que yo seguramente publique algo también, el otro que se sintió halagado, porque lo compartimos, también lo va a hacer, entonces es una cosa de ganar, ganar, hay gente que no lo entiende, y hay gente que también me escribe, Cristina, cada rato me pide que publique cosas, yo no sé, yo no soy PR, no soy canal, no soy periodista, yo no soy, a veces me ha pasado, tú puedes publicar, yo no publico aquí, yo lo que no creo, o sea, es muy, es muy un banco, yo no he pagado nunca por publicar, yo nunca he pagado por nada, todo lo que tenemos de redes sociales, lo he hecho a pura pasión y contenido, pero no soy de pagar. es orgánico, claro, y hay un tema importante, porque de hecho en Twitter cuando publiqué, creo que fue el caso justamente de Casandina, alguien por ahí dijo que se notaba un poco de parcialidad, dando a entender como si fueran mis clientes que, o sea, nada, yo no conocía, de hecho a Juan Stossel no lo conozco físicamente, es más, la primera que hablé fue para el webinar, ¿no? Y el caso de Rubén lo mismo, pero lo que sí, como tú, porque vi también que habías compartido ambos casos, a mí realmente me emocionó muchísimo, ¿no? Sí. Yo cuando lo vi en San Antonio, lo compartí con mi equipo, y me dio mucha risa porque dije, y lo escribí, y lo escribí en el inbox grupal que tenemos, y puse, qué gran reacción, carajo, y perdonen que hable en carajo, porque yo no, yo no soy todos carajos como tú, pero, pero me pareció emocionante, porque además, era muy consecuente, ¿no? Ya lo que había hecho San Antonio, apenas empezó la crisis, con esta reacción frente a sus trabajadores, y un mes y pico después, que te muestre este cambio, esta reacción, hablaba pues, realmente de una estrategia, que estaba bastante estructurada, y que no arranca el día de la crisis, ¿no? Esto que hablaba de la empresa, para el tiempo, o sea, a nivel de cultura, ¿no? Y en el caso de, también de Casandina, me pareció importante, y la oportunidad nace justamente por compartir, este, ambos contenidos, y Ana María del Castillo, una amiga mía, que no sabía que trabajaba en Casandina, viendo todo el PR, diferencia de PR y de imagen, y de marketing también creo, me comenta, bueno, me agradece y me comenta, que si quería entrevistar a Juan Gossoli, dije, pero por supuesto, me parecería genial, y ojalá que también, pudiéramos juntarnos con, con San Antonio, que seguramente hay más casos, importantes, y lo tienes que hacer más, ¿no? ¿Perdón? Yo creo que lo tienes que hacer más, porque ya te vi, ya siento que esa es la ventaja competitiva, ahí está tu ventaja, tú eres periodista, ¿no es cierto? Tienes contenidos, eres muy buen entrevistador, y sobre todo tienes relacionamiento, ¿no? Con estos gerentes, y con estas empresas, entonces yo creo que, o sea, para mí, esos pasos, inspiradores, yo aprendí, ese día con tu webinar, yo aprendí, ¿no? No, gracias, creo que aprendimos todos, y ojo que, y por su acaso, o sea, yo periodista, porque trabajé en ello, pero soy publicista, y hubiera encantado estudiar periodismo, pero tengo la experiencia, pero tienes esa ventaja, y me sirve un montón, o sea, yo te digo, chicos, escriban ahí, periodista o publicista, ustedes que ven, posicionamiento de marca, percepción, no te veo periodista, ¿no? Yo también soy publicista, pero tal vez la gente me ve más psicóloga, no sé, o vendedora, no sé qué cosa me ven. No, es que en ese momento, en ese momento te pones el sombrero de periodista, por supuesto, porque además, no es un webinar compartido, en el que cada uno cuenta su experiencia, ahí lo que te importa, es que ellos muestren lo mejor que tienen, para todos los que te están viendo, o sea, ¿ves, periodista? mi rol, no, pero claro, no, pero por supuesto, ¿ves, periodista? Dicen, bueno, tendría que ver las estrategias, tendría que ver las estrategias. Periodista taipá, te han puesto, ¿ves? Son sombreros que hay que ponerse, pero esa taipá, bueno. No, se nota tu vela, ¿no? Se nota tu vela. Escribí en prensa, no, sí, no, no la niego, y ya digo, me hubiera encantado estudiarla, porque junto con la publicidad, creo que son, así como tu combinación de psicóloga y publicista, es un reventón total, en el caso mío, que tengo la parte publicista y el periodismo por experiencia, sí, me sirve un montón, al nivel de cruce de información, de no publicar algo, de lo que te vayas a arrepentir, porque no investigaste, lo aprendí, y yo creo que a buen tiempo, en buen momento, ¿no? O sea, en el 2001, 2002, ya aprendí aquello, y felizmente me sirve ahora, entonces, creo que compartir fakes me ha pasado, como a todos, pero muy, muy pocas veces, porque sé cruzar información, y tengo contactos al periodismo, es verdad, y por supuesto que sirve, ¿no? Pero, a lo que voy entonces, es que, lo que hace Cristina, y que nos cuenta, de compartir lo que le parece importante, en un webinar, en un caso de éxito, y lo comparte, pero con una pasión, que muchos creerían, que es su cliente, y podemos, no sé, ahora, si es su cliente, más fuerte, por supuesto, ¡Unión! la ibérica, mi banco, Unión, Unión, Unión es un cliente envidiable, yo, es una marca que quiero mucho, lo digo acá, y lo digo públicamente, un tipazo, gerente general de Unión, todo su equipo Unión, es impresionante, mira, mi equipo fue, a la fábrica de Ñaña, nos invitaron, inclusive, un, ¿cómo se llama?, un buffet vegetariano, son, realmente divinos, en términos de clientes, entonces, yo publico la Unión, porque además creo, son sumamente honestos, o sea, publico aquello en lo que creo, ¿no?, y además tengo la suerte, tener clientes que son, yo diría, empresas que yo admiro, ¿no?, la ibérica también, o sea, una empresa de 110 años, que además, cuando fueron a mi oficina, se fue al salario general, fue Claudia, fue Bernardo, que lo conocía de Aje, y yo decía, oye, ¿por qué me buscan a mí?, o sea, yo dije, los cuatro, o sea, ¿qué tenemos nosotros?, ¿no?, y ellos me dijeron, de una forma muy bonita, Cristina, y nosotros más bien dijimos, queremos ir a la mejor insider de Perú, y me lo dijeron, y no sabemos si tú no se ibas a recibir, mira la humildad, mira la humildad de la ibérica, y desde ahí, por supuesto, todo mi equipo, viajamos a Arequipa, hicimos cosas, o sea, yo creo que ese es el secreto también de un consultor, ¿no?, o sea, la gestación de relación con tus clientes, ¿no?, yo con mi banco, Laura Villanueva, es una excelente gerente, que inclusive te llama, Cristina, ¿cómo estás?, o sea, cosas que no esperarías necesariamente una relación de este tipo de negocio, pero que dada los años de trabajo, y la pasión, y el compromiso profesional que uno le pone, se convierten en esto, yo no voy a dar amigos, porque amigos no lo son, son evidentemente clientes, pero una relación muy estrecha, ¿no?, y por supuesto, yo uso las redes sociales de Consumer Truth, para hablar de las cosas buenas, que hacen en general el mundo empresarial, pero más aún si son de los clientes, y si no las hacen buenas, y también hay mentiras de pata, porque las han habido, pues por lo bajo también, ¿no?, lo que nos toca también es alertar, ¿no? Totalmente, ahí hay dos temas importantes que has comentado, uno que, y es un equilibrio que a veces puede ser inconsciente, pero es necesario, ¿no? Cuando uno está en internet, vendiendo su marca y vendiéndose uno, vendiendo todo tu proyecto, uno pone la cara, y te pueden decir, oye, ¿qué figureta eres y tal?, pero figureta no, o sea, estoy vendiendo parte de mi vida, que es mi empresa, para poder crecer con mi equipo, y poder servir a mis clientes, o sea, yo pongo la cara, y uno puede decir, ¿qué figureta? y bueno, estoy vendiendo lo que tengo, pero ahí viene la humildad, porque no es que vendes creyéndote lo máximo, vendes una promesa tuya, una idea tuya, un sueño tuyo, pero no debes perder la humildad, en el momento que vendes creyendo que eres lo máximo, y que todos que tienen que darte una reverencia, ya perdiste, o sea, ahí no va, entonces, eso es el tema de la humildad, y atender ahora, más aún ahora, Y ahora estoy aprendiendo, porque la verdad que una de las fallas que yo tenía, y voy a hacer un acto de mea culpa aquí, es que mis clientes casi, la mayoría son grandes empresas, ¿de acuerdo? Y mucha gente me dice, Cristina, pero tú no atiendes a emprendedores, que eres muy cara, como diciendo, ¿no? O sea, como, no tienes un producto adecuado, ¿no? Para un segmento de, digamos, de empresa en formación, ahora lo tenemos, y ahora, o sea, los que nos están sosteniendo, no solo en el ámbito de las grandes empresas, sino son esos pequeños emprendedores, o sea, hay, no son las nuevas metodologías, costando por Consumer Tutorial, eso me ha servido muchísimo, para aprender y valorar, y ahora estamos lanzando, un coach de emprendimiento, que es un mentoring one to one, lo que jamás, en 12 años de mi vida, había hecho, recién lo estoy haciendo ahora, mi equipo y yo, vamos a coachar emprendedores, one to one, ¿no? Una mentoría de cinco sesiones, en fin, va a ser como terapia, ¿no? Como la misma psicología básica, que es lo que yo ya hacía, porque me pasaba muchísimo, mi equipo, que a mí me llamaban muchos mis clientes, que salían del mundo corporativo, y volvían a ser emprendedores, y ahí es como que se friqueaban, porque claro, en el mundo corporativo, todo es más seguro, tienes tu sueldo fijo, tienes el sexy, tienes de ir a los mejores restaurantes, los mejores hoteles, y todo el mundito corporativo, una burbuja, ¿no? De privilegio, y cuando se volvieron a secas, ahí se acuerdan de uno, ¿no? Ahí se acuerdan de uno. Y claro, habrá los mirallas que nunca me abrieron la puerta, yo les toqué la puerta y nunca me hacían caso, a eso por supuesto lo dejo en el listo de espera, ¿no? Pero aquellos que fueron personas y que nos ayudaron, por supuesto, me siento con ellos, no no lo hago absolutamente nada, y one to one, en una hora, les doy el INSEE, los ayudo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahora estoy diciendo que va a vos, eso hay que productearlo, hay que ponerle valor, que necesito flujo de caja, carajo, que tengo una planilla que pagar. O sea, no puedo. Ahora sí, o sea, hago todos mis esfuerzos por hacer webinars gratuitos o contenidos, pero carajo, tengo una planilla, todos los que también están escuchando, métanse en los cursos de Consumer Truth, tengo una planilla que pagar, carajo. No me quedo. Hay algo muy importante que apoyar a emprendedores, que lo somos, pero también apoyar a pares o incluso algunos que empiezan o que se están recuperando, tienen mucho de un servicio importante al país ahora, ¿no? Porque son parte de la base importante del Perú, que ahora de pronto se han quedado sin trabajo, su empresa está en problemas, ya la cerraron, ¿cómo giro? ¿Cómo puedo levantarme? Y ahí tenemos una función con lo que sabemos acerca desde el tema de los insights, desde el tema de las estrategias que tú manejas, desde las estrategias de marketing que manejamos en el café, donde la reputación también es un tema no solamente que está para defenderte cuando tienes problemas, sino también para saber cómo promover lo que uno tiene, ¿no? A nivel de valores reputacionales, ¿no? Entonces ahí me parece importante esa oportunidad que tenemos y para ir terminando, porque como te dije, si no lo corto a la hora, esto no se va a grabar, se va a grabar y tiene que grabarse para que se pueda compartir. Hay algo que estaba, ahora que hablabas de tus clientes y pensaba en los míos y pensaba en los míos, nosotros trabajamos con, de hecho hemos coincidido en clientes, MiBanco ha sido cliente del café durante un año y medio aproximadamente, viendo marcas personales y nos ha ido súper bien y también tenemos mucho cariño a una marca tan importante como MiBanco, pero mira, hay un tema importante porque los dos trabajamos para que las marcas digan cosas, entonces investigaciones para que las marcas sepan qué decir y cómo conectar y cómo llegar y por eso investigas y yo muchas veces trabajo con el equipo para que las marcas sepan también qué decir en momentos complejos, tú les enseñas o les ayudas a qué decir para que te promuevas y llegues y conectes y te sientan y nosotros qué decir para que no te dejen de sentir, para que la reputación la sigas manteniendo o defendiendo o recuperando, es súper interesante esos momentos en los que estamos, ¿no? De hecho, a mí me ha pasado a algunos clientes que me ha pasado una vez que he dicho este cliente es que habla en sus campañas como si estuviera una Cristina detrás y a veces ha pasado que eran sus clientes a nivel de la investigación y parece súper interesante. No, pero me ha pasado con clientes que me dicen Cristina, tengo una entrevista en gestión, pásamelo sin sabes, o sea, yo estoy para copiar ya me voy a pensar que tengo otra unidad de negocio porque ahorita ya me dan ideas, ¿no? Pero es gracioso, ¿no? O sea, dime cuáles son esos mensajes clave, ¿no? Esas verdades que conectan porque al final los insights no es otra cosa que yo diría sacar la brillantez que ya tiene la marca, o sea, como cualquier psicólogo, el psicólogo no va a hacer que tú seas distinto a lo que eres, lo que va a hacer es potenciar tus recursos y que tú puedas sentirte con mayor autoestima, con mayor tu concepto y que puedas lucirte frente a los demás. Eso es lo que hacemos. Entonces, lo que me toca hacer como terapeuta, yo siempre digo, de gerentes y de marcas, es descubrir esa verdad oculta que ni siquiera tú puedes ver en ti mismo, ¿no? Y cuando la ves y descubres, ese era mi potencial, obviamente, creo que la gente se queda como muy satisfecha porque es su proceso, ¿no? No es que yo lo imponga, o sea, es una investigación pero también acción, ¿no? Es muy terapéutico, siempre al final, es curioso, pero los gerentes, los clientes me dicen, Cristina, después de una consultoría de usted, pucha, yo renuncié a mi chamba, me puse a emprender, yo me divorcié, yo hice eso, o sea, como que les mueves un poco el piso, ¿no? Y digo, ah, pues eso no es mi responsabilidad, ¿no? Yo te dije nada más que renuncieras a aquello que no te da valor y que más bien pusieras tu esfuerzo y tu energía es muy terapéutico el asunto, entonces es como un trabajo que a mí me nace mucho a mí, a mi equipo, por supuesto, hacer, y siempre es algo que me gusta mucho poner mi pasión, entonces cuando hago los cursos o los workshops, la gente sale como con lecciones de vida, más que con contenidos interesantes, ¿no? Sale con inspiración y me dicen mucho, tu libro, me cambió la forma de pensar, me permitió abrir una empresa, estrategias con calle, hizo que definiera, encontrara valor en esto, que desnudando realmente el consumidor, me escriben testimonios, entonces yo lo único que les digo es, ¿sabes cómo me vas a pagar? Lo único que hago es haz lo mismo por otra persona, escribe un libro, haz un webinar gratuito, haz una consultoría para alguien que no pueda pagarlo, o sea, hagamos en este mundo una cadena de favores, porque yo en este momento, aún con la situación económica en la que está Consumer Truth, que no es fácil para nada, estoy dando webinars gratuitos, contenido gratuito, porque creo en este país y creo en los emprendedores, hazlo tú también, con mayor razón, lo tienes que hacer tú, pero si solamente estás consumiendo webinars, consumiendo el contenido de otros, pero no lo estás dando, estamos para servir, esa palabra me la enseñó Martín Aldaña, gerente general de Unión, nuestro rol es servir, y creo que eso es algo que tenemos que hacer los marketeros y bienes. Es súper totalmente importante, porque, y ahí recuerdo mucho lo que dice Kotler acerca de, hagas lo que hagas, recuerda que cualquier negocio que tengas es un negocio de servicios, y entre los servicios, no importa cargos y tal, siempre están las personas, y eso es algo fundamental que no se debe olvidar, cuando tú haces un trabajo de insights, lo que también estás descubriendo, o como dices, ayudando a las personas, descubran lo que tienen interiormente como personas, y en temas reputacionales también es importante, porque uno de los principales principios para tener una buena reputación y manejar es el tema de ser transparente, la transparencia es súper importante, no es que no te equivoques, porque meter la pata va a pasar, y te puedes equivocar, y tal, pero hay un tema, hay un tema de transparencia que es básico, y no deja de ser un tema humano, que nos haría, en este momento que tanto se necesita, una mejor sociedad, y ojalá que fuera así, que la gente y los peruanos entendieran, o sintieran de qué están hechos, y hay partes de pronto a las que las deberían cambiar, pero también qué es lo importante para poder crecer, ahorita el tema de la desconfianza es súper fuerte en los políticos, en los empresarios, también pasa, por supuesto, en las autoridades, y ahí es un tema que ojalá y se pudiera descubrir cuál es ese gran insight que le falta al Perú, o que el Perú... De acuerdo, de acuerdo. ...para poder llegar a fin de año con otros aires, ¿no?, y no los que tenemos en este momento. Mira, quedan cuatro minutos, pero creo que lo vamos a ir cortando para asegurar esto, Cristina, pero me ha sido buenísimo, mira, el tener este... Sí, ha sido genial este café sin café, bueno, café simbólico, y esta gran conversa que lo único que falta, Cristina, es así tu palmazo, ¿no?, así de la risa. ¡Toma! No, yo te agradezco a Milton porque me he sentido tan cómoda, y si yo pudiera tener esto un minuto para decir aquello que yo aprendí de ti, me gustaría decírtelo, y si me estás escuchando aquí, quisiera decírtelo, ¿no? Yo conocí a Milton hace 12 años, y lo conocí básicamente por el blog de Café Taipa, y un día quedamos a encontrarnos en el café Starbucks, porque simplemente me pareció espectacular lo que él compartía, además sabía que era un comunicador de la Católica, yo estudié en la Católica también, era investigador, publicista del IPP, yo también era publicista del IPP, o sea, teníamos muchos vasos comunicantes. Él me enseñó lo que yo sé de redes sociales, y tengo que decirlo, ¿no? Yo no creía en Twitter, yo no creía en nada de esto, es más, le decía a Milton, yo no creo en ese pajarraco de 140 caracteres, que es Twitter, ¿no? Y él siempre me lo decía, ¿no, Cristina? Mira, tú vas a formar tu empresa, yo también, tenemos que creer en lo de recital. Si no fuera por Milton Vela, yo no hubiera llegado, ¿no? Y gracias a él y a su equipo de Café Tadepa, por supuesto, he aprendido muchísimo, ¿no? No solamente yo, sino mi equipo en Consumer Truth, porque yo siempre les digo, miren el blog de Milton, ahí hay información muy relevante, sus contenidos, su webinar, su libro, y el último webinar que tú hiciste en la Sociedad Peruana de Marketing, a mí me pareció tan espectacular que te mandé un tuit de esos que dije, qué carajo, yo aprendí. Sí, te pasaste, muchas gracias. No, porque de verdad aprendí, ¿no? Y por eso lo que aprendí lo comparto. Y hay algo que también te quiero agradecer porque momentos complejos que he tenido en el café, que han sido varios, muchísimos, de hecho, muchísimos, previos, sobre todo pre-libro Tadipa, tu confianza en mí me ha servido bastante para poder volver a empujar y no caer, ¿no? Yo creo que para eso realmente tenemos la suerte de conocernos y de seguir apoyándonos y ahora en estos momentos con mayor razón también. Un beso, Cristina, que vaya muy bien todo y sigamos en contacto, y gracias a todos por nos acompañarnos. Gracias. Chao. Chao.